Y ya están todos en el partidor. Partieron por Rospalos, Carlos Vivari en el primer lugar. La segunda ubicación es para Le Claret en el tercero, Fortin Pratt, que pasa al segundo, tercero, quedó por Rospalos, millón de dólares. En el cuarto lugar quedó, y pasa al tercero, Le Claret, al cuarto, Tom Wright en el quinto, millón de dólares. En el sexto, Talansky. En el séptimo, Jim Nordic. Octavo, Caleta Boy. Noveno, quedó solo contado en el décimo, mi gran abuelo. Ante penúltimo, Juanito Cen. Penúltimo, Gordon Svein. El último, Van Hunter. Ya están en tierra derecha. Pasaron los primeros 400 metros en 22 segundos, 92 centésimas con Carlos Vivari, que intenta la escapada. Aumentó un cuerpo y medio su ventaja sobre Le Claret. En el tercero está Fortin Pratt, cuando quedan 400 metros de carrera. En el cuarto abierto se ubicó Jim Nordic. En el quinto, Tom Wright. En el sexto, por el lado interior, Talansky. El séptimo, para millón de dólares. En el octavo lugar. Está solo contado. Último, 200 metros. El favorito dominó Jim Nordic y se escapó. Aumentó a tres cuerpos su ventaja sobre Talansky, que va pasando al segundo lugar. En el tercero, Carlos Vivari. En el cuarto, millón de dólares. Fácil, Jim Nordic. Se gana esta carrera. En el segundo lugar es para Talansky. En el tercero quedó millón de dólares. En el cuarto, Carlos Vivari. En el quinto, Juanito Sen. En el sexto, solo contado. En el séptimo quedó Caleta Boy. El octavo para Carlos Vivari. Novena ubicación para Fortin Pratt. El antepenúltimo, mi gran abuelo. Penúltimo, Van Hunter. En el último quedó Gordon Svein. En el tercero, el segundo. Ya están en tierra derecha. Pasaron los primeros 400 metros en 22 segundos 92 centésimas con Carlo Vivari que intenta la escapada Aumentó un cuerpo y medio su ventaja sobre Leclerc En el tercero está Fortin Pratt Cuando quedan 400 metros de carrera en el cuarto abierto Se ubicó Jim Nordin en el quinto a Tomb Raider En el sexto por el lado interior Talansky El séptimo para Millón de Dólares en el octavo lugar Está solo contado, últimos 200 metros El favorito dominó Jim Nordin y se escapó Aumentó a tres cuerpos su ventaja sobre Talansky Que va pasando al segundo lugar en el tercero Carlo Vivari en el cuarto Millón de Dólares Fácil Jim Nordin se gana esta carrera El segundo lugar es para Talansky En el tercero quedó Millón de Dólares En el cuarto Carlo Vivari En el quinto Juanito Sen En el sexto solo contado En el séptimo quedó Caleta Boy El octavo para Carlo Vivari Novena ubicación para Fortin Pratt El antepenúltimo Migran Abuelo Penúltimo Van Hunter En el último quedó Gordon Sveig